En medio del proceso legal y guerra de acusaciones que vive con Marjorie de Sousa, Julián Gil también enfrenta la polémica generada por quienes dudan de su paternidad. Y es que desde que se hicieran públicas las fotos del bebé, muchos creen que el niño se parece a Gabriel Soto, con quien recordemos Marjorie vivió un escándalo a finales de marzo del año pasado. Por eso se ha rumorado que Julián podría someterse a una prueba de ADN. Ese tema es un tema muy complejo. Yo no tengo por qué pedirme una prueba de ADN. Yo estoy segurísimo de que es mi hijo. ¿Has hablado con Gabriel para ver cómo se siente él al estar metido en esta situación? No, yo no he hablado con él. Él y Geraldine son dos grandes amigos. Lo conocemos hace muchísimo tiempo. Sí, lamento muchísimo, lamento muchísimo que se les esté vinculando en esto. Porque primero no viene el caso, no tienen nada que ver, pero sobre todo tienen dos hijos, tienen dos hijas hermosas, tienen una familia, gracias a Dios, pues muy bonita. Yo los quiero muchísimo. Entonces no me parece que los estén tratando de meter en esto. O sea, por favor, saquenlos de este hechismo. Hay que tener un poquito más de sensibilidad a la hora de escribir. No solamente la gente de la prensa que fue el que sacó la nota, sino también el público. A veces el público es un poquito duro, ¿no? Entonces hay que tener también de alguna manera un poquito de respeto hacia mí como padre, hacia Marjorie como madre y sobre todo también a mi hijo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser este próximo encuentro con tu niño, con Marjorie, si se ven en la corte? No, bueno, el día 9, no, porque el día 9 lo que hay va a pasar un juicio. ¿Cómo va a ser? No sé, lo que sí te puedo decir es que me gustaría que termine lo antes posible. Patricia, ¿cómo usted está apoyando a su hermano en esta situación? Con mucho cariño, estamos juntos. Como mujer, ¿qué le diría a Marjorie? En cuanto a esta situación, ¿hay un niño de por medio? ¿Qué le diría a Marjorie? No, mejor no diría nada. No, mejor no diría nada. Julián, ya por último, cambiando un poquito el tema, Jimena se casó, ¿qué le deseas ahora ahí en su etapa de casada? Pues felicidades, felicidades, de verdad que me imagino que debe estar súper contenta, es algo que siempre deseo, le mando las mejores bendiciones a ella, a su marido. No lo conozco, pero felicidades. ¿Se mantienen como... No, fíjate que no, hace tiempo que no la veo, pero sí es una gran chica. Sin embargo, no es la primera vez que Yankee logra un éxito de fama mundial, y es que en el 2020...